¿Qué es ese lugar? Donde los consejeros debían ver la consagración del icono, el comienzo del gran viaje. Todavía hay tiempo para evitar que la llave llegue. Tengo que entrar. Suba pues Inquisidor, sea una forma de atravesar esas puertas. Suba pues Inquisidor. Voy a encontrar a Tarsarus que está encargado de activar el anillo. Por lo tanto, ¿qué hacemos? A ver, yo me voy a subir entonces al Great y que el comandante se suba al Spectre. A ver, ay no puedo subirme al Great. Ah no, sí puedo. No me marcaba nada. Ese es un nivel bastante interesante ya que culmina obviamente Halo 2. También es un nivel, bueno, este nivel me gusta bastante. Es bastante trascendental con respecto a la historia de Halo 2. Así que ahora vamos, vamos a acabar con varios Broods que están en el camino aquí. Esta canción me gusta bastante. Bueno, este es soundtrack. El nivel legendario, este nivel está un poquito difícil porque, bueno, como pueden ver hay multitud de Banshees de Ghosts manejados por Roots. Entonces son bastante molestos. Sin mencionar que también hay varios Greats. Una estrategia para que te ayude en dificultad legendaria es recomendarte que en lugar de que tú te subas al Great, hacer que el comandante se suba al Great porque el comandante pues tiene vida infinita. Entonces es conveniente para que así no le destruyan al Great. Pueda matar más, ¿no? Puede matar más. Ahí hay un Great. ¡Vamos! Solo procesamos en dificultad normal. Sin subir en legendaria ni me acerco. ¡Oh, perfecto! ¡Vente! ¡Hala libreta! ¡Ay, no se murió! ¡Muérdate ya! Ahí está. Ahí está el Scarab que tendremos que abordar. Ok, el Scarab. Dice el comandante que él pensó que el Scarab puede derribar las puertas de la instalación a la que tendremos que entrar. ¡Ay, Phantom! Creo que este Phantom no te deja de molestar. Tendríamos que ir hacia acá. ¡Aquí hay como dos Greats a ver! Dale, dale comandante. ¡Ay! No, demasiado... ...huelo. A ver. Ahí está uno. Ahí está el otro. Y vamos a eliminarlo. ¡Ay, un Brut! ¡Un Brut loco! Creo que ya. O casi ya. A ver. ¿Dónde quedó el comandante? Uy, pobre comandante. Se me están echando bien gacho. ¿Cómo no crees? ¿Cómo no crees? Que tienes vida infinita, amigo. Dale, dale. El Brut ya se quedó ahí parado. ¡Ay! Ya como aquí se atoró el Brut, ¿no? Brut. 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 ¡Ay! ¿Dónde está? Toda la sangre ahí del comandante. A ver, entonces el comandante... Bueno, ya sabía esto. El comandante ya no nos va a acompañar aquí. Dijo que se va a quedar aquí para evitar que nos sorprendan por la espalda. Y hacer... Y también que piensa recuperar un crucero. Creo que por aquí hay un crucero Covenant. Piensa recuperar el crucero. Que es probablemente donde ustedes lo ven en Halo 3. Probablemente se refiere a ese crucero. Ahí, dale, amigo. Que te ve el Brut. Ya no. Con pisolita, con pisolita. Toma. Ahí está. ¡Ay! ¿Qué ayuda me das, eh, comandante? Si había alguna duda, está muerto. ¿Ay, en serio? Ok, comandante. Nos veremos pronto. Nos veremos en Halo 3. Esta es una parte de este nivel. Del último nivel de Halo 2 que más me gusta. Y que creo que más nos gusta a varios. Y es que es la única ocasión. En la que tendremos a Hunters de Aliados. Claro, sin contar el tiroteo de Halo Reach. Es la única ocasión en la historia. De manera canónica. En la que tendremos Hunters de Aliados. Lo cual es bastante interesante. Aunque en dificultad legendaria. Son muy resistentes. Pero a la vez son. Los Brut son. Son bastante buenos, eh. Pero bueno. Estamos en normal. Así que vamos a ver qué tal nos va. Francoteadora. Vamos a ver una francoteadora de este tipo. Mejor dales con esta. No, no, no. No, no, no. ¡Uy! Están bien duros. Tu amigo, voltea. Bueno, no. A ver. Vamos a ayudarlos de una vez mejor. A ver. Denles, denles. ¡Uy! ¡Au! Ahí está. Casi ahí está. Ay, es que los Bruts con lanzacaranadas son increíbles. Y esos Bruts también les esden un montón, eh. A ver. ¡Ay, ay! No mueran, no mueran. A ver. Ahí ya se fue un Hunter. Aventurarse a darles allá. Vamos a ayudarlo antes que lo maten. Uy. ¿Ya se puso loco? Dale, 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 dale. No te le quedes viendo. Dale. Dale. Perfecto. Ahí está. Ya quedó. Ya ve. Ahora. Creo que hay más enemigos por acá. Es que estoy buscando el Elite para que le quería dar esta cosa, pero se mueve mucho. A ver. Acá hay más. Es que ya se me va a acabar y prefiero darse la Elite. ¿Está por acá? Aquí viene, aquí viene. Toma. Eso espero. A ver, acá no. Creo que van a morir mis Hunters, la verdad. Sí resisten bastante, bastante. Toma. Cacería de Broods ahorita. Uy. Mira, ya murió uno. Están canijos los Broods, eh. Con golpes empiezan a bajarle sangre, eh. A los Hunters. A ver, nos queda uno, aunque sea. Ahora imaginen sin dificultar la legendaria. Uy, demonios. Quiero que el Hunter sepa solucionarlo. Dale, dale. Uy, demonios. Bueno, resistieron bastante. Solo quedamos el Elite y yo. Ahí está una granada del Elite. ¡Ay, Dios! Ahí está. ¿Qué te crees, eh? Creo que ya. No, falta esta acá. ¡Órale, ya calé! Perfecto. Ahora sí. Creo que te sirve más que tengas esta arma, amigo. Vamos a agarrarles esta, por cierto. Ok, solo somos tú y yo. Aunque creo que a partir de esta parte el Elite ya no me sigue. Pero no le importa porque ya vamos a llegar a otras partes interesantes de ese nivel. Vénganse, vénganse. Este nivel afortunadamente no está tan largo. Salvo por el final. Que, bueno, seguramente ya lo habrán jugado. Ya saben cuál es el final de Halo 2. Pero bueno, ustedes se entienden a qué me refiero. El final... Bueno, es un poco más tardado por la batalla. Así que ahorita vamos allá. En caso de que no le hayan jugado... Oh, es que les interese saber, ¿verdad? Que el punto aquí es terminar la campaña remasterizada. ¿Un Phantom? Ay, sí hay un Phantom aquí. Y aquí hay drones. Ay, ay, ay. El Phantom se me abalanza. A ver si me maté unos. Ay, ay. Ahí está. Creo que solo queda uno o dos. No, quedan como tres. Ay, no. No tengo munición. No, 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 no. Phantom malo. Mejor Mago Invisible. Ya no tengo munición. Ya no tengo carabina. Munición de carabina. A ver. ¿Ese fue el Phantom? No, no se va. Nada más me hace la finta. Pero bueno, vamos hacia acá. Anda. Muy bien. Y ahora tenemos una pequeña misión especial. Bueno, inconscientemente. Tendremos que liberar aquí a unos Consejeros Elites. Que también es el único nivel y la única ocasión en la que se ve a Consejeros Elites. Los Elites esos que tienen el super casco. Están presos aquí. Los Brutus tienen presos en las celdas de aquí. En esas que ven acá. Y también tienen unos Hunters aquí presos. Entonces lo que vamos a hacer va a ser liberarlos poco a poco. Por acá creo que hay unos. Y abajo creo que están los Hunters. Ahí vamos a hacer los Invisibles para ver qué hay aquí. Ahorita matamos al Jackal. Aunque nos vean no importa, pero ahorita matamos al Jackal. Creo que se dio la vuelta. Ay. Creo que no me vieron. No, creo que no me vieron. No, no me vieron. Ahora sí me vieron. Ok. Vamos a liberar ahora. Mira, acá hay un Consejero. Vamos a liberar al Consejero. Es el Consejero. Vamos a liberar a los Hunters. Y falta otro Consejero por acá. Bueno, vamos a ocuparnos de este. Échenselos. Aquí hay otro. Ay. No, olvídalo. Ahí está. Perfecto. A ver, vamos a dejar que ellos combatan. Perfecto. A ver, dale. Con los estos con espada y los Hunters no tienen oportunidad los Brutes. Uy, ya ha balanzado el Brute. Claro, claro. Este tipo de Elites creo que es la única ocasión en la que se les vio. Aunque se equiparan a un Elite Ultra en cuanto a resistencia. Porque resisten bastante. De hecho, creo que son la única facción de Elite que resiste un espadazo sin armadura. Miren. Por ejemplo, vamos a darle... Vamos a darle uno. Incluso si les dan golpes, se dan cuenta que ni siquiera se mueven hacia atrás. Se quedan inertes ahí. Mira, nada más por probar. A ver, vamos a debilitarlo tantito. A ver si no lo mato. Si le doy un espadazo, no muere. ¿Lo ven? Es el único Elite que resiste espadazo sin armadura. Pero bueno, ya. Te dejaré de hacer sufrir, amigo. Que ya casi llegamos acá. Uy, Johnson. ¿Cuál? No es cierto. Movimiento cual. Bueno, aquí vamos a los humanos y a Johnson que se sube al escarab. ¡Ay, Dios! Y aquí tenemos unos soldados marines. Llegó la caballería. Llegó la caballería. Tartarus se ha encerrado en la sala de control. Bueno, resulta que tengo una llave. Vamos, consigue un Banshee. Dame algo de cobertura. Sabrá que vamos. Perfecto, y así es como comienza la alianza entre los Elites y los Humanos. Es la primera vez y ahora tenemos que ayudar a Johnson con el escarab para llegar a la instalación y detener a Tartarus. Aquí llegan unos Banshees. Gracias. Gracias, gracias. Y qué buen servicio de Banshee. Y bueno, aquí nos despedimos de los Hunters y los Elites del concilio. Los Elites mayores del concilio. Vamos a ayudar a Johnson con el escarab. Llegan más partes interesantes de todo esto. Va a haber muchos Rates por acá. Oh, me encanta esta canción. Ahí está uno. Creo que no me va a hacer con esto. Exacto, exacto. Me has disparado casi, amigo. Pero a ver. Tú disparales. Dispara, dispara, dispara. No, te quedas sin irte, ¿verdad? Oye, mejor me cango yo del Rey. Oye. Supuestamente aquí Johnson te empieza a ayudar a disparar con el escarab, pero la verdad es que... Uy. No, ahorita no está disparando. Como que me vio ahí haciendo todo el trabajo y dijo... Ah, tú hazlo. Ahí está. Mal tiro, pero bueno. Dispara. Perfecto, Johnson. Ahora sí, ya te los liberé. Vamos a avanzar. Por aquí se parecen bastantes vehículos. Acá hay un Manchi de sobra. Acá hay torretas. Vamos a avanzar unas veces. Uy. Un Spectre Boot. Uy. Ahí está. Muy brutal. Ay, 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 dios. Oh, por dios, viene otro. Te agradecería que me ayudaras Johnson. Vamos a agarrar el Banshee de aquí, aprovechando que está mal limpiecito. Nada más no me pises. Tienen Banshees. Tienen Banshees. Tienen Banshees. Tienen Banshees. Ay, ahora. Bueno, ¿qué te pasa ahí? ¿Qué pasa si llegamos? No. Qué demonios con estos Banshees. Ahí está. Ya estamos llegando a la planista. Oh, qué demonios. Voy a morir, voy a morir. No muero, no muero, no muero, no muero. No, 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 no. Otro Banshee. Ni modo, vamos a aventurarnos. Lo que vamos a hacer es ir directamente hacia la puerta. Aquí ya no tenemos mucho que hacer más que llegar a la puerta. En lo que Johnson llega. Uy, y me persiguen aún así. No, 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 no. Ah, creo que sí lo lograremos. Ok, y ahora si yo me pongo en la puerta, se va a generar un diálogo un poco divertido con Johnson. Bueno, no un diálogo. Van a ver. Vamos a dejar que Johnson se acerque con el Scarab. Y aquí teníamos un buen de... De Grades y Banshees esperándonos. Aunque se entretenen con el Scarab. Así que no hay problema. Aquí ya no nos molestan. Ahora solo hay que esperar a que Johnson se acerque. Y van a ver. Ahí está. Escucha, voy a contar hasta tres. Uno. Dos. No dirás que no te lo advertí. Ok, aquí va. Ey, bastardazos. Toc, toc. Ahí está. Solo nos tenemos que hacer a un ladito. Perfecto, ya quedó. Gracias por abrirnos la puerta, Johnson. ¿Ya ven? Nene ya resultó herido. Bien, ya casi llegamos a la culminación de este nivel. Todo el daño que causó aquí el rayo del Scarab. Ok, a ver. Creo que por aquí aparecen algunos cuantos más Roots. Sí, eso pensé. A ver si no me matan. Vamos a tratar de sorprender a los Brutes de aquí. A ver, todos estos están de espaldas casi. Sí, todos están de espaldas. Qué demonios, todos están de espaldas. Qué conveniente. A ver, vamos a... Apuesto que cuando mate uno, alguno se va a poner de loco. Pero vamos a ver. A ver, el más cercano es este. ¡Ay! Sagrada labor. Ok, los Brutes tienen la misión de impedir que el Inquisidor entre a la cámara. Todos sabemos que eso no va a pasar. Ay, aquí no puedo salir. Creo que se van a meter. Toma. Ay, tonto. Creo que se pegó a las ranadas él solito. Ay, Dios. Ay, por poquito. Ahí está. Ay, no. Falta más. Ahí está. Excelente. No, queda uno. Vamos a darle con ese bien. Perfecto. Ahí está. Ya quedó. Y ahora, ninguno de estos dejó por aquí un aguijoneador o algo así. Es que ahorita tengo pensado mostrarles, o hay aguijoneadores por aquí. Tengo pensado mostrarles un truco que nos ayuda a vencer a Tartarus de una manera más eficaz. Bueno, con las granadas de plasma me sirven, pero los aguijoneadores son un poco más eficaces. No, creo que no dejaron nada. No dejaron nada de aguijoneadores, ¿verdad? Déjenme checar. No, no dio nada. Bueno, ni hablar. Los voy a mostrar. Ahorita les mostro lo que voy a hacer. Pero vamos directamente allá. Ven, humano. Es sencillo. Recoge el ícono con tus manos. Y haz lo que se te ha dicho. Por favor, con cuidado. Este reivindicador es delicado. Una palabra más, oráculo. Y te arrancaré el ojo. Que no es nada si lo comparamos con lo que te haré a ti. Tartarus, alto. Es imposible. Deje el ícono. Dejarlo. Y desobedecer a los jerarcas. Hay cosas acerca de Halo que ni siquiera los jerarcas comprenden. Cuidado, Inquisidor. Lo que dices es herejía. ¿Ah, sí? Oráculo, ¿cuál es el propósito de Halo? ¿En conjunto? Ni una palabra más. Por favor. Mejor no toques nada. Si quieres que tu cerebro siga en tu cabeza, dile a esos chicos que se queden quietos. Adelante. Haz lo que te toca. Los anillos sagrados, ¿qué son? Son armas de último recurso, construidas por los forrones para eliminar a posibles huéspedes Flood, haciendo los parásitos inofensivos. ¿Y esos que hicieron los anillos? ¿Qué les pasó a los forerunners? Después de agotar todas las posibilidades estratégicas, mis creadores activaron los anillos. Ellos, junto con toda la vida consciente a tres radios del centro galáctico, murieron. Tal y como estaba previsto. ¿Quieres ver los datos relacionados? Tartarus, los profetas nos han traicionado. No, Inquisidor. El gran viaje ha comenzado. Y los Brutes, no los Elites, serán la escolta de los profetas. Ok, gente. Aquí ha empezado lo bueno y es que vamos a pelear contra Tartarus. Aquí tenemos a nuestros aliados. Aunque son varios Elites de categoría Celoth y Ultra, pero aún así creo que no seremos rivales para ellos. Y aquí tenemos a Tartarus que va a empezar a echar contra ellos. Uy, ahí quedaron los Elites. Afortunadamente en este nivel llegan bastantes aliados Elites. Pero lo que vamos a hacer ahorita y lo que les quería mostrar... Ouch. Era lo siguiente. Hay una opción, una especie de truco que yo aprendí antes para asegurar que Tartarus no nos ataque. Y es que como pueden ver aquí está Miranda. Se salta en esta plataforma, aquí está Miranda. Vamos a empezar, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice. Bueno, apágalos. No disculpas. El protocolo no me permite interferir en ningún aspecto de la secuencia. ¿Eso es cómo lo paro? Bueno. Paso. Llevan siete tiempos en sus procedimientos adecuados. Yo... No deslargas. En circunstancias más controladas... ¿Y tú cómo llegaste aquí? El reivindicador simplemente retira del índice. Nada más. ¡Chelton! Estoy en ello. Ok. Ahora lo que vamos a hacer... No sé cómo llegaste aquí, amigo. A ver, espero que no te caigas. No es por ofender, pero no te caigas. Mira, qué conveniente. Aunque creo que se va a caer ahorita. Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que Miranda... Como es... Miranda es inmortal. No importa que le dispares. Vamos a hacer que Miranda vaya hacia la plataforma. Obviamente, a ese nuestro aliado... Tácter os va a atacarla, pero... No va a suceder nada. Lo cual nos va a dar tiempo para atacarlo a él. Así que... Por eso les decía el aguijoneador. La única forma de hacer que se mueva... Porque la golpea si no se mueve. La única forma de hacer que se mueva... Es con explosivos. Por eso les decía que el aguijoneador... Era conveniente. Ya que si ustedes disparan... Mucho del aguijoneador... Harán que el personaje se mueva. ¿Me estás diciendo que no puedes detener la secuencia? Reivindicador, por favor entiende. Interrumpir el proceso de... De generación de ondas dañaría gravemente esta instalación. Dame una respuesta directa. A ver, vamos a hacerlo. Lanzaremos una granada... Hacia su cara. Ahí está. Como no es muy controlable lo que hace... Puede que a veces se caiga... Al vacío. Pero no importa. Aunque se caiga al vacío... Va a volver a reaparecer. Así que Miranda... Ya que estás en el campo de batalla... Mira aquí... Sí se robó nuestro amigo Elite. Perfecto. Bien, fácilmente yo podría ir a recoger el icono. Pero no nos sucede así. Así que vamos a hacerlo de la manera convencional. A ver, ¿dónde está... ¿Dónde está Tartarus? A ver Tartarus. La única forma de vencer a Tartarus... Es que como vieron... Johnson tiene el rifle de as. La única manera de derribar su escudo... Es mediante el rifle de as. Y de esta manera... Cada vez que Johnson le dispare... Es decir, hay que ponerlo en... En ángulo para que Johnson le dispare... A Tartarus. Y que le baje el escudo. Muchísimamente cuando se lo baje... Es cuando le tienen que disparar. Pero a ver... Tartarus, muévete... Hacia Mino, hacia Mino, hacia Mino... No, Tartarus no. Más bien, quiero que subas... Para que vayas por Miranda. A ver, Tartarus. Ahí está, perfecto. Estás un poquito desubicado, ¿verdad? A ver, vamos. ¡Uy, no, no, no! A ver... Es que necesito... ¿Dónde está Miranda? Ya está, los élites se quedaron así. ¿De dónde? ¿Dónde? Ah, miren, un élite con el hijo de nada. Pero ya, es demasiado tarde. Ay, Dios. Ya se bajó. Ahí está. Johnson le dispara... Y entonces le disparan a él. Ya cuando dice su primera frase de... Hasta han ido suerte, pero no lo repetirás... Quiere decir que ya le bajaste bastante vida. Y en dificultad legendaria... Pasa que cuando dice eso... Se pueden aparecer aliados brus de él. Claro. ¡Uy! Ahí está. Ahora aprovechamos justamente cuando le dispara. No sé dónde quedó Miranda. Ahí está Miranda. Vamos a atraerlo hacia Miranda. ¡Uy! Claro, esperemos que no se pongan en una posición... Muy desventajosa. A mí no. Dale a Miranda. Ahí está, miren. Acá. ¡Brut, tonto! Tartarus. Bueno, aprovechando que Johnson le está disparando... Yo también le disparo. Me ignora. Literalmente me ignora. Ahí está. Ahí está. Como les comento... Pobre Miranda. Pero bueno, nos sirve de ayuda. Lo malo es que Johnson... Que está hasta allá. Hay que dejar que Tartarus se ponga en un ángulo abierto. Porque si no, los disparos de Johnson no llegan. No podremos darle así. Bueno, bueno. Miranda nos proporciona bastante tiempo. Nada más que se muevan porque creo que se están moviendo. Ah, miren. Ahí vienen más elites. También se los voy a echar. Ni modo, pero... Uy, ya se movieron, ¿no? Uy, le hacen bastante pelea a los elites, eh. Ya casi, ya casi se mueve. Ya casi está en un ángulo abierto. Este tipo de truco lo descubrí yo cuando tenía Halo 2, viejito. Ya saben, explorando y así. Te das cuenta de que Miranda estaba parada ahí. Y lo que hice fue acercarme a ella. Y, pues, por mera casualidad... Pues, al lanzarle la granada, salió corriendo hacia acá. Y descubrí que me ayuda con Tartarus. Ahí está. Ya le está dando. Ah, perfecto. Ahí queda ese Tartarus. Lo logramos, amigos. Lo logramos, hermanos. Gloria al Inquisidor. No creo. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!